Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com El Xtreme 290 TS es un Sport Cruiser cómodo y habitable con altas prestaciones y personalizable en el diseño exterior. Hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Música Hace unas semanas realizamos una extensa prueba al Sport Cruiser Xtreme 290 TS y hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar en detalle esta embarcación. Música Sus características principales son Este Sport Cruiser presenta un diseño exterior marcadamente deportivo. Las características del arco radar invertido, el equipamiento y las comodidades exteriores e interiores le otorgan atractivos muy interesantes a una versátil embarcación. Además, el astillero ofrece la posibilidad de customizar los espacios habitables del barco, tal el caso de la unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero, cuyo propietario le puso su impronta en los diseños de ploteo, tapizados, logos, como así también a todo lo referente a interiores, cubrecamas, almohadones y revestimientos. Música La Xtreme 290 TS está construida sobre un eficiente fondo denominado Concept Track. Tiene una importante V hacia proa con tres cantoneras por lado y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior, generando una especie de colchón con burbujas de aire. Este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua, ganando velocidad con poca fricción, lo que se traduce en una navegación suave, muy eficiente y con baja potencia, y también en economía de combustible. La prueba fue realizada con un motor americano de 300 HP. Se trata de un Mercruiser Nastero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante Patamer Cruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Navega muy bien, es muy firme sobre el agua, gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el Power Trim para las diferentes condiciones de navegación. Música Para concluir, destacamos que la Xtreme 290 TS es un Sport Cruiser muy cómodo y habitable, versátil para sus usos, con altas prestaciones y personalizable en su diseño exterior. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Música